¡Morning, my pet! ¡Hola! ¡Oh, es Halloween! Ya se van viendo muchas cositas relacionadas con esta festividad. ¡Pumpkins, a monster! ¡Hola! ¿Cómo estás? En este vídeo de hoy vamos a volver a practicar numbers contando animals, animales y frutas. ¡Frut! ¡Empezamos! ¡Let's get started! ¡Oh, aquí tenemos todo el mundo vacío! ¡Oh! ¡Number one! ¡One zebra! ¡Una zebra! ¡Number two! ¡Two elefantes! ¡Oh! ¡Number three! ¡Three hedgehog! ¡Tres puercos, pin y borizos! ¡Number four! ¡Four rabbits! ¡Number five! ¡Five crocodiles! ¡Crocodiles! ¡Yes! ¡Number five! ¡Number six! ¡Oh! ¡Six butterflies! ¡Butterflies! ¡Number seven! ¡Oh! ¡Seven ducks! ¡Siete patitos! ¡Number eight! ¡Oh! ¡Eight apples! ¡Number nine! ¡Nine yo-yos! ¡Oh! ¡Isa Toy! ¡Este es un juguete! ¡Isa Toy! ¡A number ten! ¡Ten! ¡Oh! ¡Worms! ¡Oh! ¡Caterpillars! ¡Son orugas! ¡Mejor orugas! ¡Caterpillars! Así que tenemos todos los números desde el uno one to ten! Y lo habéis hecho súper súper bien, por lo tanto, I'm very happy y estoy muy feliz, very very happy in this day. Si pasamos numbers, one, two, three, four, five, or is small, six, seven, eight, nine, y si cogemos este uno de aquí, lo ponemos aquí, ten. Very good, my students. Bye bye. Good day at the school. Good day. Bye bye. Good day. Good day.